El día de hoy vamos a hablar de las membresías del canal y quiero agradecerles a ustedes por el interés de participar en estas membresías. De esta manera vas a contribuir a que pueda yo ofrecer una mejor calidad en cuanto al contenido y que podamos tener una mejor interacción de preguntas y respuestas. Pero si tú no quieres participar no hay ningún problema, el canal va a continuar siendo hasta lo que hoy es. Voy a seguir subiendo información, voy a seguir subiendo videos sobre información muy útil y respondiendo a los comentarios como lo he venido haciendo hasta el día de hoy. Sin embargo las personas que adquieran las membresías van a tener unos beneficios por ser miembros del canal y por el esfuerzo también que ustedes están haciendo. Para estas membresías propongo tres niveles. El primero se llama quiero apoyar tu canal. Debido a mi tiempo, esto que yo hago lo hago por pasión porque quiero contribuir al desarrollo agrícola y pecuario. Pero pues yo me dedico a mis quehaceres cotidianos y debido a esto pues no tengo el suficiente tiempo para dedicarme al canal a responder cierta cantidad de comentarios muchas veces. Y a veces pues tardo mucho tiempo para poder responder. Entonces en ese primer nivel YouTube me permite filtrar esta comunidad en este caso y poderle responder de manera más oportuna los comentarios que me dejen y podamos tener una mejor interacción al momento de las respuestas. Ser como más puntuales. El segundo nivel es quiero ver un mejor canal. Entonces aquí vamos a tener una mayor interacción. Entonces una de las cosas que vamos a tener es que ustedes van a tener los anticipos a videos. Antes de que los suba al canal va a tener estos videos en este chat, en este grupo de personas que van a estar en este segundo nivel. Vamos a tener un grupo de chat donde vamos a tener una interacción más constante, donde vamos a ver preguntas, respuestas. Vamos a tener videos de interés que de pronto propongan solo para este grupo. Vamos a tener también mención en comentarios que van a ser más puntuales, donde van a nacer quizás nuevas ideas de video. Entonces, por ejemplo, Pepito Pérez me está preguntando X cosa y vamos a responder en este video. El tercer nivel se llama Valoro tu esfuerzo. Es donde voy a tener un mayor beneficio como persona y también como apoyo al canal. Y esto a la vez me va a permitir para adquirir mejores equipos para la firmación, como cámaras, como lentes, como micrófonos. Quizás poder hacer cursos de edición de video que me contribuya para sacar un material de mejor calidad. Entonces, pero quiero agradecer de antemano por alguno de los niveles quizás que vayas a escoger. Pero en el momento que quieras dejar de participar a la membresía, no hay ningún problema. No tiene que pagar ninguna suscripción. Simplemente ahí hay un botoncito donde le vas a dar salir y pues ya, nada, no ha pasado nada. Pues dejas de participar. ¿Listo? Y si eres de estas personas que no vas a ser parte de ningún nivel, no te preocupes. Yo te agradezco por el interés, por tu apoyo que hasta aquí me has dado. Gracias por suscribirse al canal, por dejarme sus comentarios. Mi idea es seguir aportando desde mi conocimiento a mejorar y a contribuir para que el campo en las diferentes regiones se siga desarrollando. Entonces, esto es todo. Dios les bendiga y nos vemos en un próximo video. Dios les bendiga y nos vemos en un próximo video.